Hey yo, you know who's that? Daddy Jackie, de la isla de Cancrania You know who man? Come on Oh, 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 oh Te cuida con el pirata del Caribe Vamos a ver si tú tienes Caribe Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Son una pinta de extra Esto sí es el mundo real Ma' y llegaron los players Ma' y llegaron los players Son una pinta de extra Todos mis soldados, let's ride Por eso ya son de la vida Ma' y llegaron los players Mamás y caballeros, voy a paso ligero Ayer estaba pobre y yo camino con dinero La fama no me importa, mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el arma de un guerrero Calle, allá que me llamas camino Con calma, se actúa de bravo Nosotros te damos el llama Calle Y sigo cazando las damas, dándole flama Mueve de chama como Jake y la mamá Shorty, dale my go Rápido, no hay velo Saca la piedra que tú quieres No te detengas, no, no Tú sabes quiénes son Y aunque me ha comentado Habla para el sky boy y viene Da, ti Son una pinta de extra Esto sí es el mundo real Ma' y llegaron los players Quieres verlo Son una pinta de extra Todos mis soldados les va Por ese día se te hará Mueve de la Carpechota, voy a ponerte lata Come capote Y mi loco te va a borrar la carota La perla pa' la cota Toda mi puta, yo la golanda Corte Y los kilos Los movemos por las costas Compra una 23 puleta Con la tripota Los atras Estando en torre Y en playota Los ricos y los tambores Cazando en la jipota Y te vamos a disparar Con los que está la ribota Son una de cuenta Para los 9 y para las 40 Moviendo los kilogramos de lenta Los compramos en su cuenta Pero los vendemos en 90 Pablo y yo Escobar de abril ya De los 80 De la ropeta Yo le puse una tetillo Si rojo 27 Sacri Guerra Mejora Amarillo Y la ropeta Con los cequillos Vendiendo los kilogramos Como Amado Carrillo Yo tengo un rifle Como el estrujillo Y te voy a disparar Desde tu cara Hasta el tobillo Y nada más eres los cabos Ustedes matan gente Pero chotean como el cabo Shorty dale my go Rapinoe melón Saca la fiela que tú tienes No te detengas go Tú sabes quiénes son Y aunque me ha cometido Abra pa' el skyboard Y viene ¡Ah! ¡Tri! Son una The Dexter Esto sí es el mundo real Man llegaron los players Más muévelo Son una The Dexter Todos mis soldados de Swy Por eso ya se pega Más muévelo Hey yo Meet De Paisa Conquistando Los Estados Unidos Los pichotitos Nos agarramos Nos meten feca ¿Oíste? Traficando música Por toneladas ¡Tri! Lugan Lugan De Lo De De B De